Soy un chico delicado que nací para el amor Este coche me he estropeado para el esquina señor Ya me duele la cabeza, me he estropeado un rey yo Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Y si sigo en este coche voy a perder un pulmón Si tengo una vela buena disfrutando. Para, para, para que me quedo. Para, no llego que me quedo aquí en Santiago. Para, para, para que me quedo. Ay, que yo me quedo guanachando, te lo digo. Para, para, para que me quedo. Si andas en la barca, me dijo el marcado. Para, para, para que me quedo. La niña bonita no más da dinero. Para, para, para que me quedo. La niña que me quedo guanachando. Para, para, para que me quedo. Ay, con todo el mundo, ¿sabes? ARRIBA SAN CARENA, ES DAN DE ALQUELO PERO QUE BAILA CONMIGO NO LO DEJÉ EN ALQUELO. ARRIBA SAN CARENA Y DALDE ALQUELO ARRIBA SAN CARENA Y DALDE ALQUELO PERO QUE BAILA CON MI TELO NO LO PASO, 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 PASO ¡Gracias! ¡Gracias!